El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa en el foro Visión Colombia 2024, donde afirmó que desde el gobierno hay un ataque contra la rama judicial, incluso señalando como narcotraficante a la vicefiscal para presionar a la corte. Luisa Barberi, muy buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario al respecto? Mateo Televientes, muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, emitió varios cuestionamientos sobre la comunicación que se habría dado entre el director del CTI de Buenaventura con un narcotraficante. Además, el jefe del Estado insistió que un punto clave para la construcción de un gran acuerdo nacional tiene que ver con que todas las instituciones estén separadas de las mafias y de la criminalidad. El presidente de la República, Gustavo Petro, le respondió al fiscal Francisco Barbosa en su cuenta de X. Mis preguntas son, si existía desde hace meses conversaciones amistosas entre el jefe del CTI de Buenaventura y un narcotraficante, ¿por qué siguen el cargo? ¿Por qué lo protegieron? ¿Cuánta cocaína se ha exportado usando ese cargo en la fiscalía? Barbosa no se demoró en responder y salió en defensa de Marta Mancera. Afirmó que la quieren acabar tildándola de narcotraficante. La discusión se da por la investigación que se adelanta contra el director del CTI en Buenaventura por supuestos delitos con organizaciones delincuenciales. Daniel Coronel, a través de una columna, cuestionó cómo la Fiscalía General de la Nación se volvió, según él, una cueva de nepotismo, compadrasgos y complicidades.